¡Hey Leoncillos! ¿Cómo están? Les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión nos encontramos grabando a la 1 con 20 minutos, o sea serían las 120 horas del 16 de enero del 2021 banda. A primera hora, antes que nadie, les quiero presentar la Vortex 200 2021, y es que ya salió gracias a un suscriptor que me informó, Leoncillo, chécate esto, me lancé para allá, ya tenemos nuevo precio para la Vortex y nuevo look, así que vamos a darle. Y bueno banda, sin más perámbulo, ni más vueltas, ni nada, aquí está la nueva Vortex 200 2021, estas imágenes me las mandó el suscriptor Armando Hernández, un saludazo, muchas gracias por compartir esta información con la comunidad, para que como siempre, Motos y Locos TV, sea el primer canal en YouTube en lanzar las primicias. Ahí está banda, pues yo ya lo venía diciendo, es una motocicleta que con una voz más mamona, pues yo dije que había sido muy importante para la marca, para Itálica, en muchos aspectos, como uno de ellos, hacer que la marca diera un pasito adelante, o subiera un escalón en cuanto a la percepción de calidad, y realmente en cuanto a calidad se refiere. Con esta Vortex se dio a respetar Itálica en las calles, no solamente vendiendo motos de pizzero, chinas, simplonas, sino que la Vortex era una moto que podía competir en diseño contra lo mejor, que también podía competir en cuanto a la potencia y prestaciones tecnológicas, por así decirlo, de sus componentes, sobre todo de su motor, y bueno, iba a ser complicado que Itálica invirtiera, junto con Rato Motorcycles, en el desarrollo de otro diseño, porque eso es algo muy, pero muy costoso, la neta es muy, muy caro, así que ya se veía venir. Ya sabíamos que venía en negro con rojo, pero no sabíamos los porcentajes, por ahí me habían mandado otra, una Vortex 150, que la neta sí dudé, me puse a investigar y no encontré nada, y no lo quise sacar, porque no sé, como que no sé si estaba bien o estaba mal, era una Vortex 150 blanco con azul, igual y si sale, no sé, pero lo que sí ya está es esta Vortex en color rojo mayoritariamente y otro 30% en color negro, la neta es que la Vortex se sigue viendo interesante, habría que verla en vivo, me parece que el color blanco se veía más futurista, más locochón, o si fuera toda negra, como estaba la otra, toda negra con algunos vivos en color rojo, creo que se veía más potente y más matona que esta, la negra era como el lado oscuro, la blanca el lado futurista, esta color rojo, no sé, como que, no sé, no le encuentro yo un lugar, banda, si no te estás suscribiendo a este canal en este momento, no sé por qué no, aquí tenemos las primicias de las motos, hablamos de motos, checa los demás videos para que, bueno, te entretengas, te diviertas y todo esto, pero bueno banda, en este momento ustedes están atestiguando la revelación de esta motocicleta, el precio, todavía no se los digo verdad, pero ya se los voy a decir, el precio, agárrense bien los pantalones, espero que traigan doble calzón, porque se van a cagar cuando lo escuchen, el nuevo precio de la Vortex 200 es de 62 mil pesos, banda, así es, 62 mil pesos, más o menos unos 3 mil 100 dólares, un incremento bastante considerable, pero bueno, así las Itálica últimamente con los lanzamientos, y después les baja a 10 mil, 12 mil, 15 mil pesos, para que ya quede y ahora siguen su precio estable, pero bueno, así que yo creo que esta moto ya a su precio final, por así decirlo, va a andar en los 53, 54 baros, eso es lo que a mí se me haría razonable, con un aumento y todo, pero algo razonable, algo que todavía sería pagable, aunque por otro lado, pues pondría a competir a esta moto con las Pulsar, por ejemplo, ya en esos 50 y tantos, con las TBS, por esos 50 y tantos, y no creo que quede muy bien parado, Itálica, en esta cuestión, pero bueno, como siempre, mi opinión importa una mierda, deja en los comentarios, que te parece el nuevo diseño, los nuevos colores, más que nada, de la Vortex 200, suscríbete al canal, que es completamente gratis, y bueno, pues ya nada, y sin rodeos, soy tu amigo Loncillo, espero que te hayas informado, espero que te hayas divertido, ahora sí ya me voy a ir a dormir, como siempre, pues, si estás suscrito al canal de Motos y Locos, vas a ser el primero en informarte de los lanzamientos de las motocicletas, así es banda, ahora sí, ya nada, ya, ahora sí, cambio y fuera, bye.